Hoy que están aquí en el estadio capitalino de la 57, vamos a hablar con una dama, ¿cómo es el apoyo que usted le está dando hoy a sus familiares aquí en este estadio? No, pues apoyando a Colombia sobre todo, porque pues yo entiendo que mucha gente ha tenido una mala imagen de Colombia y esta es una buena oportunidad para demostrar que los colombianos somos diferentes. ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro, acá estoy apoyando por eso. ¿Cuál es el marcador de hoy? 3-1 ganando Colombia. 3-1 ganando Colombia, bueno, vamos a hablar, ¿cómo es su nombre? Francisco Hernández. Francisco Hernández, ¿cómo le ha parecido la organización de la Copa América en lo que ha podido ver de otras ciudades y en lo que estamos viviendo hoy en Bogotá? Estuvimos también en Armenia, excelente la organización para mostrarle al mundo que nosotros podemos hacer aquí las cosas bien. Esta es la imagen que necesitamos venderle a todo el resto del mundo. ¿Cuál es el marcador que tiene para hoy? 2-1 ganando Colombia. 2-1 ganando Colombia, tenemos aquí la presencia también de otra dama, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuál es el nombre suyo? Paola Célis. Paola, ¿cómo le ha parecido esta Copa América? Me pareció espectacular, sobre todo yo creo que es una lección para toda Sudamérica, para todo el mundo, que aquí las cosas se pueden hacer muy bien hechas, que los colombianos tenemos una calidad humana espectacular y que somos capaces de esto y de mucho más. ¿Se imaginaba usted alguna vez haber visto un estadio tan majestuoso como está hoy el Campín y con una organización tan buena para llegar? La verdad es que no me lo imaginaba, pero igual no se me hace raro. Colombia en el mundo entero tiene una imagen que no es la que nosotros somos capaces de dar y yo creo que se merece una felicitación a todos los alcaldes de Colombia porque la Copa América ha dado mucho de qué hablar y por primera vez algo muy bueno de Colombia en el resto del mundo. Marcador para hoy. 3-0. 3-0 ganando Colombia, obviamente. Tenemos otra persona aquí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Carlos Góngora. Carlos, ¿cómo le ha parecido el certamen de la Copa América en Colombia? De verdad que hay que felicitar a todos los organizadores y felicitar a Bogotá por este recibimiento que nos han hecho a las gentes que venimos de otras partes del país y de verdad que muy contentos de estar en esta Copa. Marcador para hoy. 2-0 ganando Colombia. Muy bien, es el optimismo que reina aquí en el estadio, minutos previos a este compromiso tan importante. Bueno, ¿cuánto tiempo le duró maquillarse, ponerse esta pinta tan linda con los colores de Colombia? No, desde por la mañana estuve muy feliz preparándome para este encuentro México-Colombia y todos los colombianos estamos esperando que ganemos y así va a ser. Bueno, ¿cuál es el marcador para hoy? 2-0 porque no nos pueden meter ningún gol. Bueno, para hacer un nuevo récord en la Copa, ¿verdad? Sí, sí, porque pues como todo lo indicábamos muy bien en la Copa y vamos a ser los futuros campeones. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.